Vídeo compañeros, bienvenidos a un nuevo plantilla de suscriptores Hoy os traigo un nuevo video de plantillas de sus ¡Hola! ¿Qué ha dicho ahí? ¿Me está grabando? Ah, pues sí ¡Dios! ¡Ese ha ido! Mejores monedas para haceros los mejores equipazos en FIFA, COEN chicos, rápidas y seguras al instante No hay fallo Código KIKI, descuentazo, super sano Todo lo necesario en la primera línea de descripción ¡Hola a todos chicos! Bienvenido a un nuevo video de plantilla de suscriptores La semana pasada no lo subí, así que lo estaréis deseando Bien, en el video de hoy vamos a ver 6 plantillas que me habéis enviado Y me preguntáis mucho, ¿Cómo puedo salir en el video? Kiki, quiero que mi plantilla salga en el video ¿Cómo puedo hacerlo? Fácil, muy fácil Lo primero que tenéis que hacer es estar suscrito y dejar un like No, 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 eso es coña, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer chicos es enviarme una captura Desde la Play, desde la Xbox One No admito fotos con el móvil Ni admito capturas del companion del móvil tampoco Porque no se ven bien Ni yo las veo bien, ni tú las ves bien Y no queda bien en el video Así que un screenshot, ¿vale? De la consola Me lo enviáis aquí KikiFoodFIFAPlantillas ArrobaGmail.com Repito KikiFoodFIFAPlantillas ArrobaGmail.com Pues me envías ahí tu plantilla chicos Para salir en próximos capítulos Hoy tenemos equipos baratos Hoy tenemos equipos híbridos Tenemos equipos originales Tenemos equipos con un platita Ahí de defensa Me parece esto descomunal Así que bueno chicos Vamos a conocer esos equipos Y le damos caña Comenzamos con la primera plantilla Nuestro amigo Salvador nos dice Hola, ¿qué tal? Espero que te guste esta plantilla Y por qué no La uses en alguno de tus equipos Va muy bien Y es competitiva Saludos desde México Saludos wey para ti Vamos a ver chicos tu plantilla He escogido esta plantilla Por la originalidad Porque no todo el mundo Se atreve a jugar FUT Champions Con Benzema Pues bien Nos encontramos a Neto En la portería Un portero que no he probado todavía Pero que me han dicho que va bastante bien Cierras con Bailey Y con Gabriel Pavolista Lateral derecho Oscar de Marco Me parece una auténtica locura Este jugador Lateral izquierdo Marcos Alonso De la Europa League Este Marcos Alonso No sé cómo va Pero el Marcos Alonso normal Me encanta Y como el Chelsea Va a pasar de ronda Va a subir su nivel Tenemos ya La media Con Lingard ¿Vale? Y tenemos ahí O sea Lingard de la Champions también Y tenemos Uno de la Champions Si no el de la Champions Que va subiendo poco a poco ¿Vale? No es el típico de la Champions Que tiene un puntito más de media Tenemos también a Kondogbia Que es un jugador Que a mí me encanta mucho De hecho lo tengo en mi equipo definitivo Tenemos a Gareth Bale Que me parece el jugador De largo mejor de la plantilla Y también tenemos A Son Un jugador Son de la Champions Que es una auténtica pasada Es un incordio Y en fin Nos hace mucho daño Siempre a mí que me encuentro con Son No me gusta Me hace daño Bien Y arriba tienes a A Guamellán Y a Benzema Equipazo Equipazo El que tienes aquí Chico De verdad Te lo has marcado Sobre todo con a Guamellán Jugador del mes Y con Benzema Que no lo he probado Pero me han contado Que DMCO Va bastante bien No sé si tú lo tienes A DMCO O de delante En los centros Pero tiene buena pinta Y el Real Madrid Va a pasar ronda Ya te lo digo yo Va a pasar bastante ronda Y ese jugador Se puede poner perfectamente Media 88 Media 89 Incluso 90 Así que bueno Gran Benzema Gran jugador El que tienes ahí Nuestra segunda plantilla Chicos Nos viene a ver Nos dice Cano Oficial Nos dice Hola Kiki Me veo todos tus vídeos Gracias Mil gracias Y eres un crack Sigue así Sigue siempre así Chicos Nunca cambiaré Para que me saludes Me llamo Vicente Pues un saludo para ti Vicente Eres grande Vicente nos trae La mejor Premier Según él le llama Y le estoy viendo por aquí Y te puedo asegurar Que llevas la mejor Premier De Gea la portería Davinson y Van Dijk Espectacular Muchos de estos jugadores Ya tienen Karta If Como puede ser Van Dijk Como puede ser Davinson de la Champions También está el Hazard Jugador del mes Salah creo que también Tiene un jugador en forma Así que bueno Es mejorable en ese sentido Pero Ojo porque tienes Un auténtico equipado Yo me encuentro este equipado En FUT Champions Y me cago en los pantalones Chicos Marcos Alonso Van de izquierda Walker Van de derecha Y ojo a los dos Mediocentros defensivos Tanto Kanté Como Pogba Son unos cansinos Por Pogba Y en gol o Kanté Brutales Vale Tienes a Kevin De Bruyne De enganche Me parece un jugadorazo Las monedas que valen De verdad Las pago besadas Hazard Lateral izquierdo El extremo izquierdo Extremo derecho Salah Y arriba El Kun Agüero El Kun Agüero Me encanta Solo un handicap Vale Que es un poco pequeñito Pero Me convence A mí yo lo he probado Varias veces Y la verdad es que me gusta Solo le pongo esa pega Que es un poco pequeñito En lo general Tiene ser un auténtico equipazo Vicente Tercer equipo que vemos hoy En el canal chicos En este vídeo Y nos dice Plantilla híbrida Tres liga Liga Santander Premier League Ligua Vamos a ver Buena Kiki Esta es mi plantilla Que utilizo en Fuchampi En el minuto 1 Cambio a la formación 4-2-3-1 Eso no lo hace nadie Vale En realidad Prácticamente lo hace todo el mundo Pero bueno En fin Con Dembélé Y con Dogbia MCs Fekir MCo Bandas Dembélé Y son arriba Depay Vale O sea Bandas para Dembélé Y son Y arriba Depay Las comas ya para otro día La plantilla cuesta Alrededor de 500k de moneda 500k de moneda Ojo porque es plantillón Y baratita Vale Por cierto Tengo un canal de Youtube Que se llama Es complicado Vale Tu canal Tiene un nombre complicado Para mi Vale Txo M-I-N-R-S-G 9-8 Vale Es como un versálico Pero hecho canal Si puedes Hacerme spam Te lo agradecería Pues ahí está el spam Pasaros por su canal chicos Y gracias Suerte con el canal Vamos a ver el equipo De nuestro amigo Ahí está Que nos envía Yo cambiaría Para empezar este Adán En la portería Lo quitaría Pondría un portero más tocho Como por ejemplo O Black Vale Que me entraría O incluso El portero del Chelsea Kepa No lo centraría En este caso Habría que cambiar Un lateral Vale Tienes a Robertson Por aquí Por la banda Que está chetado Adpilicueta Me gusta mucho Quizás deberías cambiar En mi opinión Adpilicueta Y meter ahí Por ejemplo Que se yo Van Dijk Vale Metes a Van Dijk Por ahí Te hace química Con Robertson Y aquí metes A O Black Y ya tendrías Un porterazo Y un defensa total Vale Godin de 91 Brutal Que suerte tienes Mamón Aquí tienes a Carvajal Me gusta Lo he probado varias veces Y me encanta Condogbia Fekir Y Dembélé En el centro del campo Bien Y arriba son Dembélé Por el otro lado El otro Dembélé Los manda Dembélé Y arriba De Pai Este de Pai Mete mucho miedo En definitiva chicos Un equipazo Para la moneda que tiene Pero yo Cambiaría Para empezar Adpilicueta Lo cambiaría Por Van Dijk Y aquí metería A O Black Tenemos ya Un equipazo aquí Ya completito Vale Y en todo caso También cambiaría A Dembélé Pero bueno Esto ya sería Para otro día Vale De momento Ese sería El cambio más Radical Que yo haría Nada más comenzar A trastear la plantilla Vale Vamos ya con la cuarta plantilla Chicos Top plantillas Bien Hola aquí Quieres un craft Saludos y suerte En FUT Champion Gracias A por el élite Se intentará Te paso mi plantilla Por si la quieres publicar En tu próximo vídeo Un abrazo Y gracias de antemano De antemano Máquina Tú si que eres un máquina Por lo pronto veo en tu plantilla Al bicho Y nada más ver al bicho Ya merece la pena Haberla publicado Bien Tienes a Jandano Viz que hace un casino En la portería Tienes a Skriniar Vaya cheto lleva Es el David Luiz De hace unos cuantos años Manolas Es un jugador que siempre cumple Florenzi También cumple bastante bien Alessandro Me encanta Y tienes debido centros A Nainggolan Que también lo veo Un espectacular jugador Igoresca Un jugador 10 Ya te lo digo Lewandowski Las mete a todas Desde el semicírculo del área Mertens Yves En rojo Yo también lo tengo Esa misma carta en rojo Y te puedo asegurar Que es una pasada Ese jugador Roy Rojo Bueno yo veo a Roy Rojo Y cada vez que me encuentro Con ese hombre Me amarga la existencia Si puedo tirarle el cable Tiro al 3 de comenzar Esto es El sentido figurado Vale Pero es que Es que Roy me crea pánico Y hemos dejado al final A ese bicho No se si es intransferible Si es intransferible Pero es un jugadorazo No lo he probado Tengo ganas ya de probar A un bicho este año Sería brutal Tener al bicho en mi equipo Y tu lo tienes Así que disfrútale Porque tienes un auténtico equipazo Ya te lo digo Vale Equipazo Vamos ya con la quinta plantilla Chicos Y nos dice Antonio Barón García Nos cuenta Hola Kiki Soy Antonio de Barcelona Y te mando mi equipo Supongo que te sorprenderá Que tenga un plata En la defensa Pero créeme Que deberías probarlo Ojo esto va para todos Vale Lo tengo desde el principio Del juego Y no soy capaz de quitarlo Nadie le hace sombra Ahí te has colado un poquito Oh Antonio Pero bueno Si tu lo dices Habrá que probarle Este Pareja de central Es la mejor Que he probado En lo que llevo de juego Me divierto con tus vídeos Me gusta también Ver youtubers de FIFA Más humildes Que no van con platillazas Como tú Se hace lo que se puede Yo ya estoy mejorando La plantilla poco a poco Y ya me estoy convirtiendo En un youtuber Con una platillaza También bastante sana Deseo que llegue a salirte pronto Un abrazo a clase Será complicado Vale Pues bien chicos La primera plantilla Que nos envía Con la que sale Antonio al campo Es esta Vale De Gea Van Dijk Hermoso Este jugador es hermoso 84 de ritmo Tiene buena defensa Y buen físico Oscar de Marco Mendy Fabinho Griezmann Y Condogbia Y arriba Va Con Martial Y Con Fekir de la Champions Y con el señor Mbappé Y nos cuenta Antonio Que en el minuto 1 Juega así Con la 4-2-3-1 Ahí está Hermoso Tiene A Fekir de enganche Medio centro Por el centro Ojo Valga la redundancia Martial Pulona Banda Mbappé Por la otra Y arriba El señor Antoine Griezmann Un señor Equipazo Antonio Y ese plata No sé Si me voy a aventurar A probarlo Pero bueno Te prometo Que igual En algún vídeo De platas Igual le meto Ya te digo Que tal va Vale Gracias Antonio Por enseñarnos tu plantilla Vamos con la sexta Última plantilla Chicos Nos dice Hola Kiki Te mando esta plantilla En el último FUT Champions Me hizo otro 2 Cuando empieza el partido Pongo la 4-2-3-1 Casimiro y Condovia Cerrando de medio Centros defensivos Te recomiendo Que pruebes a Messi Ya lo estoy haciendo Es un auténtico Me haría mucha ilusión Salir en tu vídeo Siga así Crack Pues bien Tenemos hoy Un equipazo El que nos traes Nos traes Un equipazo Con Courtois La puerta Sergio Ramos Y Varane La mejor pareja De centrales De la Liga Santander Se podría decir Abiertamente Marcelo Por la banda izquierda No lo he probado Pero tengo muchas ganas De hacerlo Lala Por la derecha Este sí lo he probado Y es una auténtica locura En el centro Tienes al señor Casimiro Que lo corta todo Messi Que supongo yo Que lo meterás Un poco más arriba Al comenzar el partido Y Condovia Para cerrar Mbappé Neymar Si Neymar Y el bueno De The Paris Arriba Un equipazo El que te gasta Chicos Así te lo digo Un equipazo Pues nada chicos Muchas gracias Por enseñarme Tu plantilla Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos Ya sabéis que si queréis Me hagan vuestra plantilla Tenéis que escribirme aquí abajo Kikifusivaplantillas Arroba gmail.com Vale Lo enviáis ahí Y posiblemente Saldrá poco a poco En el canal Así me despido Como os digo siempre Dejadme un buen like Un buen comentario Nos vemos en la siguiente Y chao Nos vemos